Rrrrrrico Y suena son ocho Esta es la historia de una pareja que están enamorados Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su harto salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto Él lloró por ella y el tiempo pasó Ya no vuelve más Y hoy Él la tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Y se acabó Esta triste historia Del fantasma del amor Y esto es cumbia Y suena son ocho Esta es la historia de una pareja que están enamorados Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su harto salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto Él lloró por ella y el tiempo pasó El fantasma del amor Ya no vuelve más Y hoy Él la tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó El fantasma que llegó A entregar su corazón Y se acabó Esta triste historia Del fantasma del amor Sabroso 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 Gracias por ver el video.